Cada cuatro años se espera que decidamos quién será nuestro próximo presidente o presidenta. Algunos son caras conocidas, otros no tanto. Pero, ¿qué tanto los conocemos realmente? Esto es Hasta Ahora, una serie original de No Pasa Nada, donde le damos un poco más de contexto sobre algunos de los aspirantes a la presidencia para las elecciones del 2022. Hoy empezamos con una cara que creo todos conocemos, José María Figueres. La última frontera para la humanidad. Necesitamos ahora rescatar el empleo y reactivar la economía. José María Figueres Olsen nació el 24 de diciembre de 1954. Es hijo de José María Figueres Ferrer y Karen Olsen Vez. Creció en la finca llamada La Lucha Sin Fin, situada en el distrito de San Cristóbal de Desamparados, al sur de San José. José María Figueres estudió en la escuela primaria Cecilia Orlich, después en el colegio privado Humboldt y terminó en el también colegio privado Lincoln, donde se vio involucrado en la política estudiantil al ser presidente. Para poder hablar de cómo creció José María Figueres, es necesario un poco de contexto histórico sobre su padre, Don Pepe, ícono de la historia costarricense. En 1942, Don José María Figueres Padre, o Don Pepe, dio un discurso radiofónico en contra del gobierno de Calderón Guardia, discurso por el cual fue encarcelado, y razón por la que pidió asilo en El Salvador y posteriormente en México. Dos años después, regresó al país para unirse al movimiento de oposición que declaró fraudulenta las elecciones de 1948 y marcó el inicio de la Guerra Civil, proceso constituyente y la reforma del Estado costarricense tras su victoria. Tras ganar la Guerra Civil, el 1 de diciembre de 1948, Don Pepe anunció a la decisión de la Junta Fundadora de la Segunda República de abolir el ejército y convertir el cualter militar en un centro cultural que hoy conocemos como el Museo Nacional, razón por la cual fue declarado héroe de la paz en el 2021. Junto con el establecimiento de la Junta de Gobierno presidida por José Figueres Ferrer en 1948, según explica el Tribunal Supremo de Elecciones, y aquí citamos, van a suceder una serie de hechos electorales y legales que es importante recordar porque permiten legitimar al gobierno de Otilio y Latte Blanco, que pasa del 49 al 53. Estas elecciones que se efectuaron entre diciembre del 48 y octubre del 49, organizadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, fueron, según el TSE mismo, olvidadas, pero no ignoradas en la historia nacional. Estos procesos en gran medida posibilitaron el retorno de la política de derecho y la futura paz electoral del país hasta la fecha. Luego, no es hasta el 15 de abril de 1952 que Don Pepe fundó el Partido de Liberación Nacional y luego fue presidente tres veces, la primera, de manera de facto mencionada anteriormente, y dos democráticamente electos. Estos eventos claramente tendrían un efecto determinante en la vida de José María Figueres Olsen, quien se desarrollaría en un ambiente profundamente político, uno rodeado de figuras determinantes para la política e historia nacional. Para 1973, con solo 19 años, José María Figueres fue teniente a Don Orem del Cuerpo de Narcóticos, hecho importante de resaltar, ya que es uno por el que se le cuestionó años después, hecho que cubrimos más adelante. Posteriormente, en 1974, al cabo del tercer mandato de presidencial de su padre, partió con una beca a Estados Unidos para ingresar a la Academia Militar de West Point, universidad a la cual históricamente ha sido una de las dos academias militares más importantes de los Estados Unidos. En 1979, se graduó de dicha institución en ingeniería industrial y retornó a Costa Rica para iniciar su vida laboral en la esfera privada al hacerse cargo de la gestión del Grupo San Cristóbal, empresa de su padre y tío Antonio, la cual fue fundada en la finca La Lucha en 1927. La vida de José María Figueres, aunque sí marcada por una larga historia política y profesional, ha estado indudablemente marcada por varias controversias. Una de las primeras sucedió al verse acusado y presuntamente vinculado en negocios delictivos con dos prófugos de la ley estadounidense, los cuales poseían los apellidos Carrano y Rod. En esos años, Carrano, Rod y otros aliados a ellos estafaron a varias personas nacionales y extranjeras. Entre esas estafas estuvo la venta de certificados de supuestas inversiones a una también supuesta mina de oro, así como un negocio de bonos. Para ese momento, José María Figueres alegó también ser uno de los estafados por Carrano y Rod. Sin embargo, él nunca acusó penalmente a Carrano o Rod. En ese entonces, Figueres nunca recibió una causa penal por el caso. La vida profesional de Figueres continuó y después, de solo 25 años, fue gerente general de Fibras de Centroamérica, del 79 al 84, presidente de la Sociedad Agroindustrial de San Cristóbal, del 84 al 87, vicepresidenta del Instituto Costa Vicente Ferrocarriles, entre el 87 y el 88, y presidente de Japdeva en el 88. Luego se vio insertado en la vida pública durante la primera presidencia de Óscar Arias Sánchez, donde sirvió en el gobierno como titular de las carteras de comercio exterior en el 87 y ministro de Agricultura y Ganadería entre el 88 y el 90. Durante este periodo, Arias le encargó modernizar el Instituto Costa Vicente de Ferrocarriles, un hecho que vale la pena retener, porque sobre esto vamos a hablar más adelante. En 1990 muere don Pepe de 83 años, evento que lo marcaría profundamente. Ese mismo año, Figueres decidiría continuar sus estudios al realizar un posgrado en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, donde obtendría un máster en la administración pública. Y en ese entonces, para 1993, poco tiempo después de recibir este título, es que José María Figueres presenta su precandidatura a la presidencia por el partido fundado por su padre. Pero ese año no será demarcado únicamente por la noticia de su candidatura. Es en 1993 que Figueres se vería envuelto en una de sus más grandes controversias al estar cuestionado con la publicación de un libro en el que se implicaba en el asesinato de un conocido narcotraficante de Cristo Rey, José Joaquín Chemís. Asesinato que sucedió en 1973 cuando Figueres era teniente a Don Orme en el cuerpo de narcóticos. Exploremos esta controversia. El libro, El caso Chemís, fue escrito por los hermanos David Romero, exagente de la OIJ, y José Romero, abogado y agente fiscal. En este, se narraba la presunta vinculación de José María Figueres como uno de los principales sospechosos del asesinato de Chemís. Los hermanos Romero denunciaron en agosto del 91 a Figueres y buscaron la forma de abrir una causa por la muerte de Chemís, pero no prosperó. Figueres fue completamente absuelto y, de hecho, buscó retribución legal al denunciar a los escritores por calumnia y difamación, demanda la cual sí resultó, encontrando a los Romero culpables, haciéndolos pagar 27.7 millones de colones por daños morales y por gastos de abogado. Además, se condenó a dos años de prisión en este mismo proceso a la viuda Eva María Arias Garro por falso testimonio, mujer que relató para el famoso libro. Por otro lado, el agente de la policía, Luis Vargas Fernández, estuvo presente en el caso con los cargos de falso testigo y denuncia calumniosa, pero fue absuelto. Pero, a pesar de haber sido un escándalo en la prensa, este mismo pareció no afectarla de manera contundente a Figueres. Hay una forma de propaganda política que se llama campaña sucia. Consiste en difundir mentiras y rumores, en manipular viejas noticias que se hacen aparecer como nuevas revelaciones, en fin, en involucrar al político que está ganando en cosas ilegales. Así, buscan sembrar dudas en el electorado y reducir su apoyo. Rechazo esta lamentable campaña sucia con la que malos costavicenses buscan ganar con triquiñuelas lo que no pudieron ganar con ideas, con la verdad y el trabajo. Es una lástima que en ella estén involucrados algunos periódicos y programas. Engana la elección interna de liberación frente a la exesposa de Oscar Arias, Margarita Penón Congora y otros cuatro precandidatos, hecho que le permitió inscribirse para las elecciones nacionales del 6 de febrero de 1994. Y es entonces, en ese día, que con el 49.6% de los votos, Figueres le ganó al candidato oficialista Miguel Ángel Rodríguez Echeverría del Partido Unidad Social Cristiana, el cual obtuvo el 47.7% de los votos sufragiados, con una diferencia de solo 28.000 votos. Figueres asume la presidencia el 8 de mayo de 1994, convirtiéndose a sus 39 años en el presidente más joven de Costa Rica hasta ese momento. Un hecho importante, además, al haber sustituido a Rafael Ángel Calderón Fulnier, hijo de Rafael Ángel Calderón Guardia, quien fue presidente de 1940 a 1944 y a quien su padre, Figueres Ferrer, había combatido y vencido en la Guerra Civil de 1948. Una sucesión pacífica que simbolizó el arraigo de la cultura democrática en Costa Rica. Figueres en ese entonces ideológicamente decía tener posiciones de centro, izquierda. Al llegar al poder, encontró una situación económica y financiera comprometida, con el crecimiento en fase de desaceleración y un déficit fiscal del 8.3% del PIB. En ese entonces, Figueres, temprano en su gobierno, promovió varias reformas económicas y es a tan solo seis meses de haber empezado su función, que cae uno de sus primeros casos polémicos, el cierre del Banco Anglo-Costavicense. Este banco fue intervenido y cerrado tras el encubrimiento de una serie de escalabros financieros del 14 de septiembre de 1994 por orden del gobierno. En ese entonces, Figueres en cadena nacional se pronunció al decir, y cito, Hemos tenido que aceptar que es totalmente imposible que el Banco Anglo pueda capitalizarse por sus propios medios. Es por esta razón que, con mucho dolor y resignación, el Consejo de Gobierno ha decidido enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para cerrarlo. La investigación sobre el supuesto escalabro financiero del banco fue liderada por Carlos Manuel Castillo, presidente del Banco Central en ese momento. El medio delfino lista tres razones principales que llevaron al eventual cierre del banco. Primero, las pérdidas por 8.100 millones de colones de los llamados bonos de deuda venezolana. Segundo, los 4.000 millones de colones en sobregiros a favor de cuentas de clientes sin una aparente garantía. Y tercero, una enorme estructura organizacional con una planilla que consumía las ganancias del banco. Fue con el cierre del banco que luego se modificaría la ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, la cual puso fin a los monopolios bancarios y garantiza la autonomía del Banco Central. Esta ley llegaría a revertir una acción tomada por su padre, Don Pepe, quien fue la persona que nacionalizó a la banca en 1949. Su gobierno continuó y entre los eventos económicos que marcaron los inicios de su gobierno, estuvo un consenso con la oposición social cristiana para tener un tercer programa de ajuste estructural orientado a continuar la disminución del peso del Estado en las actividades económicas. Sin embargo, este programa no satisfazó al Banco Mundial, que en marzo de 1995 renunció a otorgar a Costa Rica un préstamo de 80 millones de dólares. Ahora, una de las acciones que definieron a su gobierno, y calan en la historia de la reforma de la salud del país todavía hoy, fue la formación de los equipos básicos de atención integral de salud, también conocido como los EVAIS. Estos fueron implementados en 1994. Otro hecho importante se realizó el 27 de abril del 98, cuando Costa Rica se convirtió en el 14º país del mundo en firmar el Protocolo de Kioto en 1997, sobre reducción de emisiones de efecto invernadero. Pero hoy su presidencia no es recordada ni por los EVAIS, ni por hechos históricos de progresivismo ambiental. En vez, hoy su presidencia está calada por algunos hechos controversiales, entre estos está el cierre de Incofer. Todo empezó el 27 de junio de 1995, cuando el Consejo de Gobierno cerró Incofer debido a que se argumentaba que existían deudas que ascendían a los 5 millones de colones diarios. Y según Figueres, desde 1987, Incofer le había generado al Estado más de 10.000 millones de colones de pérdidas. Según José María Figueres, Incofer era una empresa en quiebra, que dejaba pérdidas todos los días a los costarricenses y ofrecía un sistema de transporte de carga inseguro y peligroso, poco moderno y poco competitivo. Acá es cuando vale la pena volver a esta parte del video, en donde mencionamos cómo él anteriormente estuvo a cargo de modernizar al Incofer durante el primer mandato de dos canarias. Durante este periodo, Ariel le encargó modernizar el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, un hecho que vale la pena retener, porque sobre esto vamos a hablar más adelante. El cierre de Incofer ocurrió durante una época de reformas al Estado costarricense luego de la firma del Pacto Figueres-Calderón, así como una reforma a los impuestos. Figueres incluso tuvo un ministro de Reforma del Estado, quien promovió varios cierres, fusiones y ventas de instituciones públicas. Esto causó indignación en el Partido Liberación Nacional, sectores de la Unidad Social Cristiana y dividió a la opinión pública. Entre las ideas para lo que sería de esta institución, estuvo privatizarla por medio de una firma canadiense llamada Canadian Pacific, así como convertir sus servicios en una cooperativa u otro tipo de organización, de modo que el tren y sus empleados no se vieran afectados. Sin embargo, ninguna de las ideas anteriores prosperó y el servicio de ferrocarril cesó hasta previvir en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Ahora, como sabemos, Incofer no fue la última controversia que surgió durante su mandato. En el 95, el gobierno de Figueres ocurrió algo que, sin precedentes, su ex abogado para el caso Chemís, Juan Diego Castro, quien laboraba como ministro de Seguridad, fue a las afueras de la Asamblea Legislativa con policía a protestar y ejercer presión para que los legisladores cambiaran el código penal. Una semana después de semejante acontecimiento, el 14 de diciembre de 1995, Castro pasó a la historia por ser el único ministro en Costa Rica en recibir un voto de censura de la Asamblea Legislativa. Las razones aún son debatibles, pero la amplia mayoría de los legisladores del momento votaron por la censura y solo cinco de los diputados votaron en contra. Ahora, claramente el gobierno de Figueres no fue marcado únicamente por controversias. Para el final de su gobierno, José María Figueres logró una de las acciones económicas más importantes para el desarrollo tecnológico en Costa Rica de las últimas décadas. La llegada de Intel al país Con la llegada de Intel a Costa Rica se vio una inversión en 1996 y el 97 de 600 millones de dólares y dicha actividad económica se convirtió en uno de los ejes económicos y de empleo más importantes del país. Para el 98, las inversiones foráneas mejoraron la economía, que creció por encima del 5%. Es importante poner en contexto cómo la decisión de Intel perduró en la economía costarricense. Para el 2012, Intel representaba más del 6% del PIB real y más del 28% del valor agregado al sector manufacturero. Además de ser la principal exportadora del país, y para ese año, la inversión total de Intel en Costa Rica había sido más de 900 millones de dólares. Ese monto representaba el 6% de la inversión extranjera directa acumulada que captó el país entre el 97 y el 2011. Para el final de su gobierno, entonces, Figueres propuso medidas que pretendían combatir la deuda pública y atraer inversión extranjera, sobre todo en las áreas de ecoturismo, tecnología, así como modernizar las telecomunicaciones, la red vial, y extender, así como potenciar los sistemas sanitarios, educativos y de pensiones. Y eso nos resume, de forma breve, pero puntual, la gestión de José María Figueres Olsen. Luego de salir de gobierno, Figueres pasa de la vida pública a la privada, y en octubre del 2000 se convirtió en el presidente de la junta directiva TerraMark Worldwide Inc. En esta época, Figueres también fue miembro fundador, lideró y tuvo participación en múltiples organizaciones, cuyo objetivo era velar por el medio ambiente. ¿Cómo? El Club de Madrid adquirió membresías en el Club de Roma y la Clinton Global Initiative, y sirvió a la junta directiva de las organizaciones de World Resources Institute, World Wildlife Foundation, Stockholm Environment Institute, Leadership in Environment and Development, Air Harbor Technologies Ltd., Botanical Research Institute of Texas y Global Environment Action. Ahora, pasemos al año 2004, en donde José María Figueres trabajó como directora en el Foro Económico Mundial en Ginebra, Suiza. Para octubre del 2004, durante la presidencia de Abel Pacheco de Las Priegas, y tras el arresto por cargos de presunta corrupción de los expresidentes Rodríguez Echeverría y Calderón Fournier, Telenoticias realizó un informe en el cual decían que Alcatel le pagó a la firma HF Desarrollos Interdisciplinarios una suma de 2.7 millones por producto de asesoría de licitación de 400.000 líneas celulares de GSM. Esto llegaría a ser, indudablemente, uno de los casos más polémicos que hoy todavía calan en la historia de José María Figueres. El caso Alcatel En ese entonces, Telenoticias reportó que durante el proceso delineado anteriormente, Roberto Hidalgo, propietario de esta empresa, contrató a José María Figueres como asesor. Según Figueres, en el proceso, él trabajó bajo un contrato de comisión de éxito durante 39 meses, tiempo en el cual recibió 8 pagos por una suma de $906.000. Figueres entonces tomó una serie de acciones, todas relacionadas con el caso de Alcatel. Empezando el 29 de octubre de ese año, cuando renuncia con efecto inmediato a su puesto como directivo en el Foro Económico Mundial. La organización, en un comunicado, explicó que la dimisión de su CEO se debía a que Figueres había infringido claramente las reglas del Foro Económico Mundial al no declarar que seguía siendo consultor cuando sumió el puesto y mientras estuvo trabajando para el foro. Luego, José María Figueres pide a la Declaración General de Tributación Directiva que inspeccione sus últimas declaraciones de impuestos. Además de tener que abandonar el foro de Davos, el PLN lo suspendió temporalmente de la militancia. Ahora, aquí es importante delinear que desde la justicia, las actuaciones de José María Figueres nunca dieron lugar a diligencias penales. Una comisión especial de la Asamblea Legislativa decidió investigar las alegaciones publicadas por los medios. En septiembre del 2005, la jueza Lidia Morales Díaz se pronunció a favor de Figueres y en contra de la indignatoria de la Comisión Legislativa que había reclamado al ministro público la solicitud de la extradición del rebelde expresidente. En septiembre del 2007, la Fiscalía de Delitos Económicos de Costa Rica descartó formular contra de Figueres una acusación por presunta corrupción al estimar que no habían suficientes pruebas para incriminarlo. Para febrero del 2012, cancelado un boicot de siete años, Figueres compareció ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, donde durante más de dos horas respondió a preguntas que le hicieron diputados de diversos grupos políticos. Al día de hoy, pese a múltiples acusaciones y una fuerte resistencia al tema por parte del ojo público, José María Figueres nunca ha sido acusado ni llevado a juicio por el caso de Alcatel. Por lo mismo, José María Figueres se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre el hecho de que es contrario a la noción popular que asuntos como su ausencia en el país no estuvo relacionada a la prescripción de un caso por Alcatel, ya que nunca existió ningún caso que tendría que prescribir para su regreso, además del hecho de que José María Figueres no estuvo fuera del país por una ausencia mayor a diez años. Lo que resulta en que ante los ojos de la ley, y según lo que se pudo o no comprobar, el caso Alcatel nunca involucró ningún crimen por parte de José María Figueres. Ahora, la vida de Figueres continuó y se encontró trabajando con la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo FRIDER de Madrid, el Consejo de la Tierra de Ginebra, la Global Furnace Initiative de Washington, la Arab Society for Intellectual Property y la Thunderbird School of Global Management. En el 2009 se incorporó a Carbon War Room, el miembro de la Task Force de Líderes Mundiales de Global Leadership for Climate Action, Iniciativa Conjunta del Club de Madrid y la United Nations Foundation, correspondiente de la Comisión de Océana Mundial con sede en el Somerville College de Oxford y, desde el 2012, presidente del Consejo de la Dirección de la ONG Española, DARA. Y no es hasta el 2016 cuando vemos a Figueres regresar a la vida política en Costa Rica, cuando oficializó su precandidatura el 2 de abril de ese año. Para ese entonces, su contrincante político fue el empresario Álvarez De Santi, quien anunció su precandidatura en redes sociales el 10 de noviembre del 2016. El PLN se vio fraccionado, cuando la precandidatura de De Santi se vio apoyada por las fracciones aristas y arayistas, dejando a Figueres por fuera del oficialismo liberacionista. Esto marcó una de las elecciones internas del PLN más controversiales y altamente divididas. La campaña del Figueres sería marcada por acusaciones de las acciones de su mandato previo, así como otras controversias como lo es el caso del Gatel, lo cual dio como de lugar una campaña publicitaria que intentó apelar a los costavicenses, encarando los hechos e intentando dar su versión de los mismos. Vengo a conversar con quienes me dicen que soy ladrón, mentiroso, corrupto, cobarde, carebarro, cínico, sinvergüenza, cascarudo y hasta igual. Después de llamar a una controvertida convención abierta, el vencedor fue Álvarez de Santi con alrededor del 45% de los votos, seguido de cerca por el expresidente Figueres. El proceso electoral sufrió críticas de interferencia electoral entre ambos bandos dentro del mismo grupo liberacionista. Figueres en ese entonces regresa a sus labores en Suiza y en el 2020, que comienza su regreso a Costa Rica, tanteando la idea de volver a ser el candidato por el Partido de Liberación Nacional. La Convención Nacional del 2021 fue aún más contenciosa, esta vez con un PLN aún más fragmentado y con un movimiento social a nivel nacional por medio de redes sociales, por parte de ciudadanos no partidarios de Liberación Nacional, que abiertamente expresó la intención de asistir a la convención para votar en contra de José María Figueres. Las tendencias del aritmo, arayismo e independiente se vieron divididas entre politólogo y presentador de radio y televisión, Claudio Elpizar, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Buenavides, el exalcalde de Alajuela, Roberto Thompson, y el excandidato a la presidencia y político de historia, Rolando Araya Monge. A pesar de estar en plena pandemia, la convención vio a unas 430.947 personas a asistir y Figueres salió victorioso, con un contundente 35% del voto, seguido por Rolando Araya con el 26% del mismo. Y así llegamos al día de hoy. Esto fue José María Figueres Olsen. Hasta ahora. Gracias por haber visto Hasta Ahora, un programa original de No Pasa Nada, donde revisamos el perfil histórico de los candidatos a la presidencia. Muy pronto vendrán otros perfiles con los candidatos que ya entrevistamos. La lista la pueden encontrar en la descripción o con estas fotos. Recuerden que No Pasa Nada es un medio 100% independiente. Y es solamente gracias a su apoyo que podemos hacer lo que hacemos. Por eso, visiten patreon.com slash no pasa nada oficial para poder apoyarnos. Si quieren tener más información sobre los candidatos o ver las entrevistas, pueden visitar www.apolitico.cr o ir a nuestra página de YouTube. Muchas gracias y esperen más contenido pronto.